La acuarela surgió un siglo antes de Cristo y aún sigue vigente en nuestro tiempo. Agnes Cecil es una pintora de Italia que utiliza principalmente la acuarela para crear sus obras. Agnes no es su nombre real, sino un seudónimo utilizado en el ámbito artístico. Su nombre real es Silvia Pelicero y se formó en el Liceo Artístico de Giorgio de Chirico en Roma. En su obra, tanto monocromáticas como en las que usa una paleta de colores vivos y cálidos, logra transmitir sentimientos, emociones y formas abstractas determinan la temática de su obra, pues en ocasiones pueden parecer sólo manchas o salpicaduras a golpe de vista, pero tras una segunda mirada, en ellas aparecen unos rostros llenos de expresión. La calidad de sus obras le ha hecho ser nombrada embajadora de la marca prestigiosa de acuarelas, Windsor & Newton. Si deseas ampliar la información, visita Blogarte Plus.